Y sí, pues para mí sí era difícil traer este tatuaje. Así que pues mejor dije, no, me voy a hacer un significado que yo sepa que voy a ser feliz con ese significado. Y sí, me puse a mis hermanos ahí. Me hubiera gustado haberles puesto el nombre a las hojitas, pero ya no aguanté el dolor. Les juro que yo ya no aguanté el dolor. El chavo me lo hizo en partes. Me dibujó las flores y luego me las pintó. Y de un ladito como que no había agarrado bien el color. Tardó un año para que yo fuera a retocarme el siguiente paso de abajo. ¿De la flor? Porque había quedado incompleto. No, le dije, me dolió sangre bastante, me dolió. No, 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 que hice. No podía ni mover la espalda. Al último el chavo me tuvo que poner anestesia para podérmelo terminar. Porque era demasiado dolor lo que yo sentía. Pero porque me dijo él, voy a utilizar unas agujas muy gruesas para poder tapar el que traes abajo. Porque es una tinta que no se puede tapar tan fácilmente. Y yo así como, ¿cómo que no se puede tapar tan fácilmente? Dicen, no, no se puede. Dicen, es otro tipo de tinta. Dicen, no es la que utilizamos para los tatuajes. Dicen, no es la que utilizamos para los tatuajes. Dicen, no es la que utilizamos para los tatuajes.